hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la final vuelta de la liguilla censo 2023 deportes y quique recibirá a santiago wanders recordemos que en la ida no se sacaron ninguna ventaja ya que igualaron 1 a 1 con goles de joaquín perea y alvaro ramos cabe resaltar que el ganador de esta serie ascenderá automáticamente al campeonato bexson 2024 este juego está programado para el día domingo 10 de diciembre a las 7 de la noche hora de chile bayern munich pichó español brian zaragoza el futbolista del granada se convirtió en un fichaje de los bávaros hasta llegar a un acuerdo por las próximas cinco temporadas el director deportivo del bayern christoph freon destacó que el jugador es un extremo muy rápido y extremadamente ágil que puede jugar en ambas bandas cabe resaltar que este año debutó con la selección española absoluta y tiene mucho potencial hasta la fecha jugado 51 partidos con el primer equipo de granada con lo que ha marcado 10 goles y dio tres asistencias si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo